Una de las situaciones es como población, como autoridades, lo vemos con mucha preocupación, la tala y moderada que se ha estado realizando en estos últimos años. Son acciones que como sociedad tenemos la obligación de poder ver y tener que pensar, y ya lo decían, crear las políticas para poder prevenir estas problemáticas. Pero siempre detrás de todo ello también hay personas que directa o indirectamente también se les afecta. Y en esta ocasión algunas personas que se dedican directamente a la reventa de leña buscaron ahí el acompañamiento y el apoyo, la mediación con los señores alcaldes auxiliares de la población. Y precisamente hay muchas cosas en el ambiente de que la municipalidad, y precisamente ese día alguien lo decía, antes nos dejaban trabajar, pero hoy la administración no. Creo que sólo para hacerles de su conocimiento, que no depende de la administración, no depende del señor alcalde, sino es una necesidad que vemos como población de poder buscar algunas alternativas y tristemente se han dado seguimiento y detrás de todo ello. Hay gente que realmente tiene esa… se dedican a eso, hay gente que utilizan a las otras personas para poder obtener ese fin que ellos desean, pero en esta ocasión queremos informarles de que como municipalidad existe un convenio firmado entre la municipalidad de Patsún con el INAP en el año 2013, en el convenio de cooperación número 22-2013, donde la municipalidad hace la petición al INAP para que se pueda ceder los permisos municipales para la obtención de recursos de consumo familiar. Pero como lo decía, muchas veces las personas le dan otra interpretación y le dan otro uso indebido a esto. Han habido ocasiones donde nosotros hemos tenido que apoyar a la PNC para actuar en contra de la gente. Muchas de las personas ni siquiera es gente de la población, gente que viene de otros municipios y vienen a aprovechar de esos recursos, haciendo, utilizando a las mismas personas para venir, utilizando otros nombres dentro de la municipalidad para poder obtener esos permisos de consumo familiar, pero en la realidad es para la comercialización. Entonces, queremos informarles que como municipalidad estamos anuentes a apoyar en las acciones que realmente vengan y que conlleven el fin primordial que es el beneficio para la población de Patsún. Como lo decía, hay informaciones de que es la municipalidad quien maneja esta situación. No es así, sólo quisiera tal vez leerles una parte del convenio que está suscrito dentro de la municipalidad para que tengamos un poquito más de idea. En el segundo punto del convenio reza de esta manera. Estos aprovechamientos deben de extenderse única… Perdón, voy a leer toda la parte. El INAP manifiesta que los consumos familiares por ser numerosos y tomando en consideración que la municipalidad cuenta con la respectiva oficina forestal municipal debidamente funcionando, con capacidad instalada y técnica para llevar a cabo estas actividades y con el conocimiento directamente en el otorgamiento de las credenciales de los consumos familiares. Estos aprovechamientos deben de extenderse única y exclusivamente para satisfacer necesidades familiares de quienes los soliciten, debiendo respetar lo establecido en la ley forestal en el sentido de que quede terminantemente prohibida su venta o comercialización. En el punto cuarto. El reglamento de la ley forestal señala que el máximo de autorización para consumo familiar es de 15 metros cúbicos, producto forestal de leña, poste y madera para la construcción al año. La que no podrá utilizarse para extraer más de los metros cúbicos permitidos, en caso contrario se procederá legalmente. En el punto sexto. En el caso de la necesidad de transportación de consumo familiar, se debe hacer constar en el documento que se autorice que el titular del consumo debe acudir a la oficina subregional en el departamento de Chimaltenango para la emisión de la nota de envío, cuyo uso será permitido únicamente dentro del perímetro del municipio de Patsún, del departamento de Chimaltenango. En el punto décimo. La municipalidad se compromete a coordinar las actividades referentes a consumos familiares con el ENAB, respetando las actividades propias de dicha institución. Asimismo se compromete a no asumir actividades que no le sean encomendadas. Tal vez sólo para que tengamos la idea de que estamos empezando un proceso de comunicación y con las personas que también han estado en un momento, tal vez ellos perjudicados en este lado, pero para que se lleven la información que como municipalidad, pues simplemente estamos otorgando el permiso para el aprovechamiento de consumo familiar, más no así el traslado de ese mismo producto hacia el destino donde cada persona lo necesite. La otra situación también preocupante, y como lo decíamos, no lo vamos a abordar mucho el tema, sino como información de la situación, de la problemática con los tuk-tuk dentro de nuestro municipio. Últimamente han habido unas dos situaciones bastante delicadas y de igual manera como municipalidad, pues la ley nos da la facultad para poder coordinar y de la misma manera poder regular esos servicios dentro de la población, más no así cuando la situación ya sale dentro de lo que le corresponde a la administración municipal. Por ahí nos preguntaban qué acciones toma la municipalidad en cuanto a esas acciones que se han dado de hecho, tal vez hasta delictivos y se han dado hechos fuera de lo normal, dentro de los mismos dueños de los tuk-tuqueros, sólo para poder informarles de que como municipalidad, desde el inicio de nuestra administración, lo hemos visto con mucha preocupación, en todo sentido el desorden que se ha tenido dentro del municipio. Agradeciendo al señor alcalde y al consejo, también se ha propuesto metas para poder tener resultados y poder poner ese orden que nuestro municipio necesita. Queremos informarles, así tal vez a grandes rasgos, de que el día de hoy se ha tomado la iniciativa de poder tener el recurso necesario. Creemos que el reglamento que se tiene es un arma que sí se puede echar a funcionar, lo que ha faltado, tal vez ha faltado voluntad política. No hemos tenido los elementos o el personal necesario para poder echarlo a andar, pero hoy por hoy creemos en Dios de que sí se ha logrado avanzar bastante y hoy les queremos comentar. Ha sido a base de sacrificio, ya lo decíamos, no tenemos recurso económico para poder cubrir estas necesidades, pero gracias a Dios hoy, ya el día de mañana, vamos a tener la oportunidad de poder tener ya la primera fase de certificación de nuestros policías municipales y policía municipal de tránsito. Queremos informarles y de igual manera pedirles toda la colaboración como miembros del Consejo Municipal de Desarrollo, a que empecemos a apoyarnos, a que seamos parte de ese cambio que la municipalidad también empieza a impulsar. Sin duda, muchas de las personas no les van a gustar, muchas de las personas que no quieren ver ese cambio en nuestro municipio, de repente habrán personas que en su momento estarán protestando, pero queremos informarles de que se ha logrado avanzar, tenemos otras fases en planificación para la información de la población, también está en planificación, en coordinación con las instituciones de gobierno, vamos a empezar un plan de educación con los propietarios de las diferentes concesiones de transporte, con los pilotos de las diferentes unidades de transportes, para que todos demos el arma y la herramienta necesaria para poder empezar a actuar con los elementos que hoy se está preparando. Si Dios nos permite en estos días, pues estaremos creando ya el juzgado de asuntos municipales para poder complementar el requerimiento para estas acciones. Les pedimos todo el apoyo, toda la comprensión y lo más necesario es que seamos parte también de esta información a la población. No hubiera necesidad de tener elementos de tránsito si todos fuéramos conscientes, si todos fuéramos educados, pero hace falta mucho y la población cada día va creciendo. Hoy por hoy nuestro municipio ya merece tener ese ordenamiento, pero todos debemos de ser parte de este proceso. Eso es lo que me corresponde informar en esta tarde y como repito, la hora nos está avanzando. También para poder despedir de esta pequeña información, quiero pedir ahí al compañero que tal vez nos ponga un videíto de dos minutitos del proceso que se ha estado llevando en estos días en la certificación de nuestro policía municipal de tránsito. Muchas gracias. 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 Gracias.